Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Kiko! ¡Suscríbete al canal! La experiencia tradicional, esta vivencia, esta comunión de hermanos, de amigos. Después de la sopa que pasó aquí, la sopa junta, ha venido música en vivo al maestro, al violín. Y todos estamos viviéndolo, compartiéndolo y sintiéndonos orgullosos de lo nuestro, los panameños. Tanta cultura y tanta riqueza que tenemos. ¡Viva Panamá! ¡Viva su gente buena!